Frank, esas cajas tienen que salir en 10 minutos y estás en 30 Uff, te acabo de esperar, pues madre mía No te preocupes Frank, ¿quién nos puede ayudar? Yo, Ian y yo Y yo Ven equipo, un poquito más de agilidad Chicos, por favor, tener cuidado que esto es material frágil y es mucho malo, ¿eh? Muy bien equipo, lo hemos conseguido ¡Bien! Es que es que se volvió ya, madre mía ¡Muy bien, madre mía! ¡Muy bien, madre mía! Vale, te vas conmigo